La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reportó un avance del 60% en la campaña nacional de vacunación contra 17 enfermedades. Y el Ministerio de Salud que continúa dándonos los resultados de la vacunación, un cumplimiento del 60% de las metas, 1.265.335 dosis con vitamina A y antiparasitarios también incluidos. La meta del MinSA es aplicar más de dos millones de dosis de vacunas al 30 de abril. En la misma alocución diaria, Murillo informó que presentarán una nueva cartilla para concientizar a la población acerca del VIH. Tenemos también la elaboración, ya está la Comisión Nacional para la Vida Armoniosa, ha elaborado una nueva cartilla, Vivir con VIH. Esta cartilla va a estar circulándose en los próximos días y presentándose también de puerta en puerta, de casa en casa a través de la Procuraduría de Derechos Humanos que han llevado, siguen llevando de casa en casa, de hogar en hogar, las distintas cartillas que se han venido trabajando, presentando, enriqueciendo además con los aportes de la familia en todo el país. Vamos a trabajar también la menopausia, la salud mental y otros temas que son de interés de la familia, las personas, las comunidades. Estamos en Cucra, Gil, con una megaferia de salud para más de 3.000 hermanas mujeres en las comunidades de Laguna de Perlas, Cucra, El Tortuguero, Desembocadura y El Rama. Más de 60 especialistas estarán participando en esta megaferia que probablemente atienda a más de 3.000 mujeres. El MINSA pone la meta, pero la población que llega, en este caso las hermanas mujeres, ponen los datos finales de cobertura y atención. Para Noticias 12, Luisa Centeno.